Este hotel está situado en Manhattan, a solo 450 metros del Parque Madison Square, y ofrece conexión wifi gratuita y desayunos gratuitos todos los días. También se halla a menos de 10 minutos a pie de cuatro estaciones de metro que enlazan con todas las zonas de Manhattan. Las habitaciones del Ex-Hotel NIC están equipadas con aire acondicionado, televisión de pantalla plana, portable y baño privado con toallas y secador de pelo. El Ex-NIC Hotel dispone de recepción 24 horas, terraza, servicio de consajería y consigna de equipaje. La zona de los alrededores del Ex-Hotel cuenta con muchos locales de restauración. Además, el hotel se encuentra a solo 5 minutos a pie del Sake Sake, a menos de un kilómetro del Gran Mercy Taberni y a 8 minutos a pie de los restaurantes italianos de Attali. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com